Editorial Corporativo de Medios de Comunización presenta Por eso, en Casántica nos preparamos estos meses Y comenzamos desde cero Como cuando comenzamos por primera vez Y aunque nos falta aún mucho por recorrer Es mucho más lo que ya llevamos ganado Abrimos con cautela, pero fuerte para recibirte Desde la piscina al restaurante Pasando por nuestra galería Ya que nuestra hacienda demuestra que cuando hay cimientos fuertes Hay esperanza, hay amor, hay vida Así que ven y llena tu vida con Casántica Una mirada a Oaxaca Air Congress Dallas, Texas dos mil veintiuno Estamos listos Primer Congreso Mundial de Radio Sombra Tienes que estar a ir Tienes que estar a ir Organiza Alianza Internacional de Radio Serair es mundial Hola amigos, buenas tardes Bienvenidos a su programa de la Hora de la Comisión Iberoamericana de los Derechos Humanos Para el Desarrollo de las Américas Para nosotros es un gusto que nos acompañen esta tarde Muchísimas gracias a todas las personas que han descargado nuestra aplicación En www.smc.tv También gracias a los que nos siguen a través de la página de Face De Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Radio Superación, Medivos de los Grupos Vulnerables y la Ciudadanía Y pues también gracias a los que nos siguen a través de Spreaker, Spotify y nuestro canal de YouTube Gracias a nuestros corresponsales En Argentina, Juan Pablo Peralta En Mar de Plata, Daniel En Brasil, en Bolivia A nuestra querida amiga Susana Moya Muchísimas gracias a todos los países Donde nos sintonizan Colombia, Puerto Rico, Venezuela Panamá, República Dominicana España Chicago y Nueva York Y por supuesto México Muchísimas gracias El día de hoy tenemos invitado A una gran personalidad Que nos va a sacar de muchas dudas De muchos mitos Vamos a aprender muchísimo Nos acompaña el día de hoy El comisionado Dr. Pedro Gámez Hernández Especialista en rehabilitación bucal O prótesis bucal Doctor, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, bien, gracias Oiga, estoy escuchando que Casi casi nos escuchan los extraterrestres Me gusta esto, no lo había escuchado Qué bueno que haya un auditorio Así con amplia cultura Que van a haber palabras Que voy a tener que cambiarlas Si es que nos están escuchando En Sudamérica Así es, doctor Así es Pues muchísimas gracias por venir Ya nos hacía falta Que usted viniera Y todo lo que vamos a aprender Ahorita antes de entrar al aire Ahí comentábamos algunos mitos Que tenemos sobre Nuestra higiene bucal Y todos los También los malos hábitos Que tenemos Sí Yo creo que Es algo tan extenso Y a veces un poquito complejo Porque Si partimos del Del logo que nos caracteriza A nosotros como dentistas Es una Es un como jeroglífico maya Donde está Inclinado Un antepasado de nosotros Y alguien Le está tendiendo la boca Y luego piensan que es la extracción Que le está haciendo alguna extracción De algún órgano dentario Sin embargo No es así Le está limando los dientes Porque nuestros antepasados Querían semejar Querían que sus dientes Semejaran a los de los animales Como por ejemplo Al tigre Estaban sacando filo A los caninos Vulgarmente llamados colmillos Y entonces Desde ahí parte que Para muchos La estética Que hoy en día También se Se nos transporta Hoy en día El ver el Clásico Arete en la ceja En la nariz En el labio Y todos estos detalles En la lengua Entonces Para muchos Piensan que es estético El traer Algo en la lengua Y si hablamos de estética Pues bueno Si Esto Lo que para mí es estético Para mi vecino No es estético Quiero poner un ejemplo A ver Estos tatuajes Para mucha gente Es estético Para otros no Nosotros en los dientes El que veamos Una orillita de metal En un diente Que vulgarmente Lo conocemos Como una corona Tres cuartos Que no es cierto Pero bueno Para muchos Es estético Que sonrean Y les brille Y para muchos No Por ejemplo En mi área Que se llama Rehabilitación Bucal Porque arreglo La boca Aunque yo no sea Especialista En las demás áreas Yo tengo mi círculo Especialistas Donde entran En acción Pero al final Yo soy el que arregla La boca Y la deja estética Y funcionando Entonces Si a mí alguien Me dice Oye Ponme un brillante En medio De mi diente De frente No Pues le digo Que no Porque yo voy De la mano Con la estética Sin embargo Le digo Mira vete a ver A mi vecino Y se lo pone Pero rapidito Aunque le haga Un hoyo al diente Aunque le cause daños Pero el paciente Se siente A gusto y satisfecho Y el dentista Nunca le va a decir Las consecuencias Que va a tener Porque el paciente Lo está pidiendo Y de ahí se justifica Pues él me lo pidió Pues no tiene por qué Quejarse Al contrario A mí nada más Que me pague Es muy contrario A que se va conmigo ¿No? Y entonces Por ahí Nos vamos a Perder en tantas cosas Que para muchos Es estético Y para otros No ¿Sale? Entonces Si iniciamos Por ahí De pomio brillante Hay unas coronas Que les ponen Un corazoncito También Les dan formas Con metales Y los pacientes Andan felices Sonriendo Y esto Hace que Los mismos Que Que se entiendan Así O recomiendan Al dentista Y el dentista Y el dentista Se encarga De poder Restauraciones Que para nosotros Son antiestéticas Y para ellos Son estéticas Entonces Prácticamente Es al cliente Lo que pida Así es En la odontología General Porque en las especialidades Es muy difícil Hay variaciones Por ejemplo En la ortodoncia Que ojalá Y en un momento Podamos hablar De la ortodoncia Pareciera una moda De que En la secundaria Donde los Los alumnos Tienen entre 12 y 15 años De edad Ya cargan brackets Y esto No debe de ser Porque Si los atiende El verdadero ortodoncista Les va a decir Que no pueden utilizar Brackets Porque Los dientes Se fijan Y la cara Sigue creciendo Menos la boca Con otras palabras Los maxilares Que son los dos huesos De la boca De donde están los dientes Que es la parte de arriba Y la mandíbula Que es la parte de abajo Se queda atrapada Y entonces Trae como consecuencias Muchísimos Factores Muchísimos problemas Pero El estudiante Se siente Féliz Porque ya carga Unos brackets Ahí Con unas liguitas Que hoy en día Vienen de color Así como Rosa fosforescente Anaranjado Y les encanta sonreír Y que todos ven Que tienen tratamiento De ortodoncia Aunque no lo necesiten Se sienten muy modernos Muy in Andan muy in Nuestros jóvenes Pero en realidad Desconocen Pero bueno A esa edad Yo creo que La falta de información También de los papás Así es Es la falta de información Yo diría que Como cultura En general Porque Yo diría que De 10 padres de familia A lo mejor Dos Si Si están Ubicados Si Académicamente O No se le puede llamar Informados Con respecto a la salud bucal A lo mejor Leen A lo mejor Este Tienen familiares Que son médicos En fin Y pueden recomendarles Que tratamientos son Buenos Y que tratamientos son malos Porque Me ha sucedido a mí Yo tengo 8 hermanos Por ahí una hermana Me dice Oye Es que mi hija Quiere brackets Y de lo que estoy diciendo Que las amigas Traen brackets Y entonces le digo A ver Déjame ver ¿Cuántos años tiene? No Pues tiene 14 Le digo Necesito revisarla Porque para mí Después de que termine El crecimiento De su cara Que es a los 18 años Es cuando ya Puede utilizar brackets Se llama fijación rígida También Que no es mi área Sin embargo Sí lo sé No comenté Yo hice un posgrado En la En la división De estudios De posgrado E investigación De la facultad Autología De la UNAM Entonces ahí nos forman Bien Y nos forman Los mejores especialistas Que hay en la República Mexicana Tenemos una Un sector de profesionales Que son los mejores Y obvio No nos enseñan A hacer cosas Que no debemos de hacer Por tal motivo Yo sí puedo decirles Cuando sí Y cuando no Y cuando no puedo Tengo a mi equipo De especialistas Donde los remito Y ya les explican De la A a la Z Del por qué sí O por qué no Claro Entonces es recomendable A partir de los 18 A partir de los 18 Es que la ortodoncia Se divide en tres En tres ramas Vamos a llamarle así Que una es la preventiva Y este Y la última Es la correctiva Ajá Entonces En la preventiva Se pueden atender A los niños Estoy hablando de menos De De 12 años Pero con aparatología Que no es Son brackets Vulgarmente Los brackets Se conocen como frenos Ajá Entonces Es cementado Y es atrapado Tiene bandas Alambres Y ligas Y resortes Y con respecto A los A la ortodoncia Que es la preventiva La manejan Los ortodoncistas Con unos aparatitos Que se conocen Como ortopédicos Y la Subrama Vamos a llamarle A esto de la ortodoncia Se llama Ortopedia Maxilar Y esta ortopedia Se encarga De que con aparatitos De alambres Y Y plásticos Que son los acrílicos Que nosotros manejamos Que su nombre químico Es polimetil Metacrilato Con esto Se van moviendo Los músculos Y los músculos Mueven a los huesos Y los huesos Mueven a los dientes Y son aparatitos Removibles Entonces Con esto Se va haciendo La ortodoncia Preventiva Entonces Y con esto Posiblemente Los dientes Tengan una alineación Cuando termine De crecer Su cara Cuando ya termine Nuestro crecimiento De todo el cuerpo Ya no va a necesitar De la De la Ortodoncia Este Correctiva Ahora Hay otro factor Todavía más importante Que Que no lo sabemos No lo sabe la sociedad Que los labios Y la lengua Se encargan De ir posicionando Los dientes ¿En serio? Sí O sea que no hay necesidad Todavía de ir a No hay necesidad De ir a Al ortodoncista Porque El dentista Muchas veces Hace esto También hace Trabajos De movimientos Dentarios Que no lo debe De hacer Sin embargo No es mucha La capacitación Que se necesita Hay un libro Que se llama Movimientos Dentarios Pequeños Y es para El cirujano General Entonces Pueden incursionar Y mover dientes No es difícil El problema Está Que la boca Es como una Máquina De precisión Con unos engranes Que donde falle uno Falla todo Entonces Si el papá El padre La madre Están preocupados Porque Mi hijo Tiene Siete años Y nada más La palabra que utilizan Mudó uno Y el otro No lo ha mudado ¿Qué pasa? La ansiedad Se pone fibrosa Y a veces Hay que hacer Un acto quirúrgico Ahí para Liberarlo Y ya pueda Irse acomodando Y para eso Se encarga El labio Y la lengua Y entonces En esos casos Si hay que hacerlo Porque si no Se pueden quedar Atrapados Oye doctor Es de que está comentando Usted El labio Y la lengua Yo recuerdo ¿No? Cuando se nos cayó Un diente El clásico Le queda uno Aquí el huequito No estás metiendo No estás metiendo En la lengua Porque te va a crecer Te va a salir Choco el diente ¿No? O sea No así con el labio Igual ¿Esto es un mito? Sí es un mito Sí es un mito Porque primero Hay curiosidad ¿No? Somos unos niños Y estamos hablando De siete años El promedio Entre seis y siete Que son los inferiores Los de abajo Los dos del medio De abajo Y luego vienen los de arriba Entonces En esa etapa Sí uno Uno comienza A estar metiendo La lengua O estar succionando El labio Pero no No hay problema Porque el diente Tiene que ir ocupando El espacio que quedó Y ahí es donde Entra la función De la lengua Que uno está Empujándonos Y el labio Lo está deteniendo Está equilibrando Uno empuja Y el otro detiene Entonces Todo el mundo Tiene esto Los dientes Se van alineando Yo conozco mucha gente Que tiene unas sonrisas Muy bonitas Que nunca Fueron al ortodoxista Producto También de la herencia Que sus padres No tuvieron los dientes En mal posición Para no decir Chuequitos Ajá Entonces También en esto Cuando el papá Trae uno de los dientes De enfrente De arriba Girado ligeramente Hereditariamente Se puede Ir a alguno De los hijos Y estar igualito Pero bueno Esto es Yo diría que Hasta un poco raro Cuando es Cuando los dientes En sí Están En mal posición Cuando hay dientes Pequeños En huesos grandes O al revés Ajá Y la otra Los frenillos La lengua Cuando nosotros Sacamos la lengua Ajá Tiene su palabra ¿No? Pero bueno Vamos a utilizarla Vulgar para que Sí Para que te dé A nuestro público Ok Cuando sacamos la lengua Si nosotros No tuviéramos Ese frenillo La lengua Se iría Como la bífida Se iría Hasta por allá Ah Entonces hay un frenillo Es un tejido Que frena Ese movimiento Cuando el Cuando es un movimiento Normal Los dientes Están normales Pero cuando el frenillo Es corto Cuando nosotros Queremos Sacar la lengua Y nada más Sale la puntita Es que tenemos El frenillo corto Y este frenillo corto Es culpable De que los dientes Inferiores Los de abajo Se enchuequen Porque La El frenillo Está impidiendo Los movimientos De la lengua Y está impidiendo El crecimiento De la mandíbula Y el frenillo Labial De arriba El que Tenemos en medio Si nosotros Levantamos nuestro labio Ahí hay un Un tejido Ese es Es el frenillo Labial Sí Ese frenillo Labial Cuando está corto También es el culpable De que tengamos Sonrisa Gingival Le decimos nosotros Los dentistas Vulgarmente Les dicen Sonrisa de caballo Que es cuando Sonríen Y se ve Toda la encía Y todos los dientes Porque El frenillo Está impidiendo También Que el labio Ocupe el lugar Que debe de ocupar Y aquí también Los dientes Pueden tener Una posición Gracias a que el frenillo Este corto Entonces Intervienen mucho Intervienen muchos factores Y que no lo sabemos No Ahora ya lo sabemos Gracias a usted Gracias Entonces todo eso Interviene Y ahora ya Ya sabemos Y también ya vamos A saber Con quién recurrir Aquí con el doctor Pedro De los órganos Gracias Gracias Miren que interesante Bueno y retomando Ahorita por ejemplo Lo de los frenos Que ya muchos jóvenes Quieren utilizar A veces ya por moda ¿No? Como comentaba usted ahorita Ya no es tanto Que en realidad Ellos sientan De repente Que sus dientes Están chuecos O mal Sino ya lo hacen Por moda Ahora los jóvenes Así es Por estar de igualdad O sea la otra palabra También Sí Y entonces Si el papá Es el que no está Al pendiente Como vemos Muchos padres No es que Se los Los justifique yo Quizás a lo mejor Yo también estuve En esa situación De que nosotros Vamos a trabajar Y lo que tenemos Que aportar Es la lana Para que podamos Sobrevivir Y a veces le dejamos La chamba a la mamá Y bueno entonces La mamá Hace sus aborritos Y a lo mejor Le cumple el capricho Al niño Su hijo ¿No? Le dice Oye mamá Es que mi amiga Mira Vivo Y los brackets Y mira que bonitos Quiero ponerme brackets Y dan Sí Pregúntale Donde se los pusieron No pues con fulano Van con fulano Y le pone brackets Entonces No hubo ni siquiera Una secuencia No hubo ni siquiera Un estudio Esa es la palabra Adecuada No hubo un estudio Y no Estuvo en manos Del profesional Estoy hablando Del especialista En ortodoncia Porque profesionales Podemos ser todos Nada más que yo pongo Entre paréntesis Que habemos muchos Que no somos profesionales Somos profesionistas No somos profesionales Y entonces Él dice Si me paga Pues se los pongo Y los pone Y ahí comienza La destrucción De la boca Y de la cara Que para esto Ojalá y en otro momento Podamos platicar Con fotos Con videos De cómo se va dando esto Pero Por ahí va Que muchas veces Nosotros como padres No Nos documentamos No preguntamos Y cumplimos El capricho De nuestros hijos Doctor Aquí ya Bueno Aquí ya Nos está Aclarando Que es A partir De los 18 Y la fecha Y la fecha Y la edad Límite Ah No tiene problemas La edad Límite No tiene problemas Porque Quiero poner Un caso Ahorita Llegó Un paciente Conmigo Este Ya De una edad Considerable Chamaco Vamos a ponerle De 68 años Joven 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 Y Y me dice Me recomendaron Contigo Porque Quiero arreglar Mi boquita He caído En malas manos Me han hecho esto Si me ha caído Me he puesto esto Y bueno Entonces me doy cuenta Que tiene Espacios Cerrados Porque cuando uno Pierde un órgano dentario Se tiende a cerrar El espacio Por naturaleza Se cierra El espacio Y entonces Cuando se dirige A mi es porque Lo voy a arreglar De su boca Completamente Entonces requiero Del ortodoncista Y entonces Entre el ortodoncista Y yo tenemos que Planear Que vamos a hacer Cuantos espacios Necesito De cuantos milímetros Quiero poner un ejemplo Si le falta Una muelita De abajo Del lado izquierdo Yo necesito Que me abra El espacio Igual que el Del lado contrario Del lado derecho Para que yo pueda Poner un diente Idéntico Al del lado Contrario Y entonces Lo mando Con el ortodoncista El ortodoncista Obvio Nunca debe De poner brackets En un solo lado Porque eso también Está poblado De que Nada más quiero brackets Arriba Abajo no Entonces Les destrozan la boca Más todavía Así es que Le pone brackets Yo lo vuelvo a ver A los cuatro o cinco meses Para revisar Como van los espacios Y me comenta Me hacen mucha burla Le digo ¿Pero por qué? Porque dice Que me siento Chamaco Por eso Tengo brackets Y ahí es donde Donde viene otra vez Lo de la moda Donde no le digo Tú explicarles Que es una necesidad La que tú tienes Para que se puedan Abrir esos espacios Y poder colocar Los dientes De acuerdo a tamaño Y forma Que deben de tener Entonces Sí Se pueden mover Los dientes Y le da No importa Siempre y cuando Estén bien ¿No? Porque No quisiera yo Pensar Que Que a mí me visitara Alguien Y Y me dijera Oye Enderezame los dientes Pero le faltan La mitad O sea Que tenga uno Sí, uno No, uno Sí, uno No Pues ya va a estar Como No difícil Sino que Hay que entender Lo que estamos Hablando De una rehabilitación Completa Total Si alguien llega Con todos sus dientes El hueso Está bien El periodonto Es lo que sostiene Al diente Dentro del hueso Y este periodonto Se enferma O lo enfermamos Y lo primero Es cuando lo sagradas Más sencillas Al cepillarse Se llama Gingibitis Esta Gingibitis Si no la cuidamos Puede avanzar Entonces El daño periodontal Destruye el hueso Si Si hay daño periodontal Y él quiere que se le muevan Los dientes Los dientes Hasta los podemos perder Entonces Tenemos que saber Cuando sí Cuando no Y de esto De Del periodonto También a mí me gustaría Hablar un poquito De esto Porque Cuando la gente Se cepilla la boca Y no lo hace bien Es obvio Que va a haber sangrado A la hora de cepillarse Y cuando digo No lo hace bien Es porque también Es una técnica Como el barrido El barrer Un piso Tiene un sentido También La limpieza de la boca Tiene un sentido El cepillado Tiene un sentido Y yo conozco A mucha gente Que introduce El cepillo Y en lugar De cepillar De arriba Hacia abajo Los dientes De arriba Y los dientes De abajo De abajo Hacia arriba Lo hace Hacia los lados Y de esto Viene Un nombre Que alguien Por ahí Le puso Técnica De violín Que agarramos El cepillo dental Como si fuera Sí El arco Del violín Y a darle Y ahí es donde Nosotros mismos Provocamos el daño Porque no estamos Haciendo la limpieza Como debe Le ser Bueno ya como sea La cosa es lavármelos La cosa es tener la higiene Y yo la levamos Por la prisa Y esto es fácil De traducir Y fácil de dar a entender Porque Yo le pregunto algo A mis pacientes Cuando llegan Por primera febrera ¿La lavo usted bien la boca? Sí La lavo Hasta 10 veces al día ¿Cómo la lavo? Entonces la acción La acción es como el baño ¿No? O sea Todos nos bañamos una vez al día ¿No? Todas las mañanas Hay gente que se baña Dos veces al día Hay gente que tres Hay gente que sí Tiene mucha agua Y sí se puede bañar Pero ¿De qué sirve Que te bañes Tantas veces Y no lo haces bien? Yo no conozco a alguien Que con una regadera Se bañe de abajo hacia arriba No No Porque por pura lógica Si el agua está arriba Pues es de arriba hacia abajo Así es El baño Así es como el de los dientes Hay que hacerlo También bien Y por eso Hace muchos años Había un comercial Ote por ahí De alguien No sé Creo que nos va a decir comercial No Eso te diga No Porque había una cancioncita Que los dientes de arriba Se cepillan hacia abajo Y esa cancioncita Hacía que mucha gente Sí supiera Cómo es el cepillado Después de ahí Cada quien lo hace Como quiere Y ahí viene Que no nada más Es el daño De las encinas El daño del periodontum Sino que viene La acumulación de sarro Sí Y la acumulación de sarro También trae unas consecuencias Muy serias Una de las primeras es El mal aliento Ajá Entonces hay gente Que le huele su boquita Pero horrible Producto De que trae sarro Y de esto Del aliento de la boca Que nosotros lo conocemos Como halitosis Igual son muchísimos factores No es uno Nada más Los principales es El sarro Y la enfermedad periodontal Con la gingivitis Ya empieza a oler mal Después de la gingivitis Viene la periodontitis La periodontitis ya involucra Más tejidos Y hay más sangrado Empieza a ver Bus Bolsas Las conocemos como Bolsas periodontales Y puede haber hasta Movilidad de dientes Que llegan Hasta caerse Sonidos Tengo muchos pacientes Que llegan con el diente En la mano Se me cayó ayer Cuando reviso Ahí siguen los demás Porque ya traen Esa secuencia Entonces Rapidito Con mi periodontista Lo mando Ahí él se encarga De explicarles Que hay que hacer Que ese tema También es muy importante Podemos hablar ¿Es reversible? No No es que Bueno Todas las enfermedades Pueden ser reversibles Si es que no nos cuidamos bien O sea A ver El clásico tratamiento Que existe aquí En todo el mundo Es la profilaxis Que ya el paciente Y hasta se sabe el nombre Ya con el dentista Necesito que me haga Una profilaxis Y la profilaxis Consiste en quitarle Todo el sarro Con otros hombres Que tiene Tartaro dentario Materia alma Los materiales blandos En fin Le cepilla Hoy en día Hay instrumentos Muy finos Que Con ultrasonido Van retirando Todo lo que hay Y lo sucio Y de ahí Hay que cepillarle Porque queda rasposo Y hay que sacarle Alisar Entonces Si le enseñan al paciente A cepillarse bien Si el paciente Acata bien la orden Y va periódicamente A la revisión Que son dos veces por año Como mínimo Posiblemente No vuelva a tener problemas Pero eso es un paciente Que se le olvida Y que él tiene prisa Y nada más Enjuaga la boca Y pasa el cepillo Y bajo No sé Llega los seis meses Y llegó igual otra vez Entonces Si es reversible Si es Ay doctor Dice que bueno Algo que nos olvidó Comentar en un principio ¿Por qué nos da miedo Ir al dentista? Ah Excelente pregunta Porque Primero El dentista Es sinónimo De tortura El dentista Es sinónimo De dolor Y espanto Pero Pero Esto Viene siendo Como mito Y realidad Voy a hablar De las dos Formas A ver Me voy a poner Ejemplos Porque yo pasé esto Yo odio a los dentistas Me da miedo a los dentistas Pero ¿Por qué? Pero ¿Por qué? Porque conmigo sucedió Que cuando yo era Muy pequeño No recuerdo que iba yo La primera de primaria Creo que a seis años de edad Me llevaron al centro de salud Porque no había Dos medios Para pagar Dentista particular Aparte que en aquel tiempo Creo que ni había Dentistas todavía Pero bueno Entonces Entonces me llevan Al centro de salud Que perdón Que yo le pegue ahí A la institución Pero es la verdad Me atendieron Sin anestesia Me iban a quitar Unas caries Y lo hicieron Sin anestesia Entonces Meter el instrumento Rotatorio En la boca Que nosotros Lo llamamos Pieza de mano De alta velocidad Y Los artefactos Que se le ponen A la pieza de mano Que semeja a una broca Para un talado Que nosotros Les decimos Fresas Que son de diferentes formas Son los instrumentos Rotativos Que van a Desgastar el diente O A hacer la cavidad Donde existe la caries A mí me lo hicieron Sin anestesia Y no sabe El trauma Que sufrí Fue un trauma Yo diría Que irreversible Porque yo nada más Cuando trabajo Escucho el sonido Ya pienso Que le va a oler A mi paciente Cuando mi paciente Está bien No tengo pacientes Que se hayan quejado Nunca Porque para eso Se inventó la anestesia Mis pacientes Se duermen Cuando yo traigo dientes En serio Porque me pongo En su lugar Entonces De esta manera Han existido Muchísimos Muchísimos Dentistas Que atienden A los niños Sin anestesia En consultorios Particulares Porque tienen La idea Que como el diente Ya viene Ya lo va a mudar Con estas palabras Expresivas Que dicen Piensan que ya no tiene Nervio Que ya no tiene pulpa Todavía la tiene Ya no hay sensibilidad Piensan que no hay sensibilidad Pero es mentira Es mentira Porque todavía hay Paquete vasculonervioso Así le llamamos a la pulpa Todavía hay Y siempre va a haber dolor Siempre va Cuando no hay dolor A ver Yo atendí una vez A una paciente Que me decía Era yo de tiza general Todavía me dice Doctor No aguanto el dolor De mi muela Y empezaba a haber Inflamación Cuando veo la muela La muela Estaba destruida Completamente por caries Y por el empacamiento De alimentos Y le digo ¿Sabe qué? Ya no la voy a anestesiar Me dice ¿Por qué? Le digo Porque su diente Creo que ya está muerto Hay una necrosis pulpa Hagamos una cosa Le digo Voy a utilizar Este instrumento Del que estamos hablando Si usted siente molestia La anestesia Sale Me dice Comece echándole aire Y agua a presión Que nosotros conocemos Como spray O como irrigación Y Y retiro parte De sus residuos De alimentos Y ya me queda Ahí una cavidad Vulgarmente Cazuela Oya El nombre que le quieran poner Es un hoyo Es un hoyo Ok Y entonces ¿Qué es lo que provoca El dolor en esos momentos? En esos momentos Cuando el paciente Ya con dolor Llega inflamado La pus Ya perforó El hueso La pus Que había En la pulpa Lo que estaba formando Ahí de las bacterias Perforó el hueso Y por eso Se inflama Aún Y antes De inflamarse Es como una Hoya de presión La de la Señoras Fluya por ahí Entonces cuando ella Le pregunto Y le digo Hay dolor No Entonces No le va a doler Seguro Le digo Me demanda Si es que le duele Ya yo ya voy Con la seguridad Soy muy profesional Para esto Nunca los engaño Le digo la verdad Y comienza a hacerlo No Nada más De esta peso Nos pasa El cubrebocas El olor Fétido De todas Estas secreciones Seroculentes Que tiene Y hasta le Quedó Tranquila Ya lo limpié Hasta respiró Hasta respiró Y el dolor Ya No existió Donde aterrizo Que si hay dientes Que podemos tratar Sin anestesia Pero no se vale Quitar caries Sin anestesia Y ahí es Donde concluyo Con una parte De que si Si es realidad Que el dentista Es sinónimo de oro Esa es una Ahora va la otra Ahora vamos Ahora vamos a la borrea La borrea Los Los dientes Que nosotros Por lo regular Perdemos Primero Son los primeros Molares Tenemos cuatro Primeros molares Dos abajo Dos arriba Y uno en cada lado Estos primeros Molares Nosotros Son los primeros Que erupcionan Cuando somos unos niños A los seis años Esos ya Nos vamos a mudar Y muchas veces Piensan Los papás Que ese diente Lo va a mudar Cuando no tiene nada Que ver Nosotros de niños Tenemos veinte dientes Si hablo de abajo Son diez Y si hablo De frente Son seis De canino A canino Vulgarmente Llamamos con el mío Son seis Y luego hay dos atrás De una de dos atrás Son sus Molares Atrás de esos A los seis años Es cuando erupciona El primer molar Y este primer molar Así es su nombre Porque los dos Molarcitos Que tiene De los diez Que mencioné Los va a cambiar Por los premolares Que son los Molares más pequeños Ok ¿Por qué menciono esto? Porque vamos A la parte de arriba En la parte de arriba Estos molares Para que uno haga La extracción Hay que anestesiar En A veces En tres lados Porque ese molar Trae tres raíces Y trae una Inervación Diferente De 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 las regiones Que inerva Nuestro sistema nervioso Y el quinto par craneal Que es lo que se encarga De esto Pero bueno Para que me entiendan Vamos a hablar un poquito Sin tantos Sin tantos datos anatómicos Ok De estas tres raíces Vuelvo a repetir Hay una región Luego hay otra Y luego hay otra ¿Qué pasa? El dentista Que no está bien documentado Le pone anestesia En un lado Que ni siquiera es El que debe de ser Se le va a dormir El tejido Se van a A palpar Y van a sentir así Grandote Bordo Las palabras que utilizamos Para ver Que está bloqueado Porque es la palabra Adecuada Bloqueado Y entonces Comienzan a hacer la extracción ¿Cómo no va a doler Si el dentista No ha bloqueado Esas tres regiones? Y entonces Yo Al 90 Del 100% Al 90% Me dice Doctor Me han atendido con dolor Y por lo regular Ha sido eso Desde las caries Desde quitar la caries Y no anestesia En esas tres zonas Va a haber dolor Entonces Esto ya es sinónimo Real De que si hay dolor Si Si hay dolor Y no nada más En esa zona Buscar el nervio Para bloquearlo Y en la parte inferior Hay un nervio Que bloquea la mitad Si nosotros lo ubicamos Bloqueamos todo Hay ocasiones Que no lo No lo encontramos Digo voy a anotarme Para no verme Así muy Llego a decir Las palabras Pero no Entonces Cuando Cuando no Lo bloqueamos bien Hay dolor Y entonces Bueno voy a salirme Un poquito De esto Porque no 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 me preguntaron Tampoco Le dije Que soy profesor En la facultad de ontología Por más de 30 años Y que a veces Yo veo que están Atendiendo pacientes Con dolor Y de aquí Es donde yo Tengo bases Para decir Que Desde ahí Los formamos mal Hay alguien que le dice Nada Ponle anestesia ahí Y atiéndelo Y a lo mejor Fue una casualidad Que no hubiera dolor Pero va a haber dolor Y entonces De ahí es donde yo Regreso otra vez A donde Vamos hablando De que Si hay muchos Dentistas Que no se documentan bien Este Por muchas razones Porque muchas veces Nosotros también No somos los culpables A veces son malos No se actualizan La habla Si hay dentistas Que atienden Si hay dolor Si hay dolor Y el clásico Aguántese un momentito Ya voy a terminar Un ratito más Aguante No le duele Queriéndole cambiar El pensamiento Al paciente No, no, no La de hoy Son sus nervios Eso es mentira Es mentira Hay dolor Porque el paciente Refleja dolor Entonces Por eso Hay que Hay muchos Dentistas Que son muy buenos Están recomendados Por los mismos Para ciertas cosas Para otras Son malísimos Mejor no van Se ha hablado Se ha hablado Del dentista General De ya del especialista En sí No, no, no Todos Es como el médico Que hizo una especialidad No hay cardiólogo malo Ni pediatra malo Ni ginecólogo malo Así nosotros Los dentistas Los especialistas Que nos formamos En instituciones De prestigio Que también Solo quiero aclarar Creo que somos buenos Porque hay Escuelitas Perdón por la palabra Y hay alumnos Que saben Que imparten Cursitos Y en esos cursitos Les los engañan Que son especialistas Y una de esas Es la ortodoncia Hay muchísimas Escuelas Patito Cursitos Donde van Por dos Tres días Por medio día Cada mes Durante un año Por un día Cada veinte días Por medio año En fin Los engañan Y los vuelven Especialistas Y por eso Hacen las cosas malo Las consecuencias Las pagamos Los pacientes Los pacientes Yo en esta área Quiero ampliar Un poquito En esta área Que es la mía Que es rehabilitación bucal Cuando un paciente Llega conmigo Que no tiene Ni un solo órgano dentario Y le hago Una historia dental No una historia clínica Una historia dental Preguntándole Cuénteme ¿Cuándo Fue usted Era el último Dentista O sea Antes que me Dice Lo fui a ver Hace dos años Porque me quedaba Un diente Nada más De toda mi boca Y en ese diente De ahí le puse Un gancho Así vulgarmente Un gancho A mi dentadura Y después Perdí el diente Y por eso Estoy sin dientes Y entonces Si yo estoy Haciendo una historia Clínica De la última vez Muchas veces Ya ni le pregunto Soy la primera vez Porque nosotros Los dentistas Somos los responsables Y culpables De que un paciente Llegue A cierta edad Sin ningún órgano Dentario Nosotros No vino la madrina A tocarle su boca Con una barbita Ajá Y decirles Si caigas este diente O se va a jurar No, no, no Comienza Desde esa clásica Que quiero verme Este Bien Que me brille mi diente Póngame mi metal Allá Desde ahí Comienza A que el mismo El mismo paciente Provocó Que le pusieran algo Que no debe de ser Y luego El dentista lo hace mal Después hay dolor Después El dentista dice Hago la extracción Es más fácil Hacerle tratamiento De conductos Vulgarmente llamada Endodoncia Que la materia Es la que se llama Endodoncia Ese diente En una sola raíz Yo puedo Colocar una corona Si la raíz está sana Y está bien Yo puedo No hay necesidad de extraerlo Pero así Comienza la historia De De mis pacientes Me hizo la extracción Después me puso un puente Vulgarmente así le dicen Los pacientes Póngame un puente Le puso un puente Agarrado de cada uno De los dientes De los lados Los perdió Luego le puso Uno más grande Los perdió Luego le puso Uno de los perdió Así se la llevó Hasta que perdió Todos sus órganos dentarios Todos Lo más grave Es que llega Que le pongan Las dentaduras Y le termina De desgraciar El poco soporte De hueso Que tiene para usted Unas dentaduras Entonces es una triste Historia dental Claro Doctor Lamentablemente Se nos está terminando El tiempo Y a mí se me quedan Muchas preguntas Muchas dudas Esto es para Comprometerlo A otro programa Y ya Nos presenta a usted Algunos casos En específico Para que las personas Que nos ven A través de nuestro video De respaldo En Facebook Pues puedan ver Ellos estos casos Y si ellos Están pasando Por alguna situación Así O algún familiar Pues sepan Decirle Que vayan con usted Para que Les dé La solución A su problema Y no nada más Estén ahí Porque luego somos No le pasa Porque luego somos Así como que Queremos arreglar Las cosas momentáneamente ¿No? O sea Para salir Como que ya Para ya no tener dolor Se nos hace Pues esto Rápido Pero a veces No se le da La solución Ahora sí que De raíz De entrada Por cultura Nosotros no vamos A la dentista Vamos a verlo Como ya nos duele Así es Lo vamos a ver Como ya nos duele Pero en otra En otros mundos Vamos a llamar En el primer mundo No hay dolor dental Porque tiene la cultura De ir cada seis meses Y con respecto a mí Yo reviso A todos los pacientes Y los canalizo Al área que les corresponde Si es de mi área Yo entro en acción Si tengo que recurrir De otras áreas Requerir perdón De otras áreas Bueno los mando Y después me lo regresan Y yo culmino Pero Pero conmigo Me puede consultar Medio Mundo Y tengo a mi equipo Especialistas Donde van a estar En buenas manos Eso cuenten con ello Doctor ¿En dónde los pueden Contactar Nuestro público? Bien Ahorita estoy ubicado En Avenida Independencia Número 200 Interior 9 Centro Histórico Como referencias Frente a la Iglesia De la Soledad Ahí está mi consultorio Voy Pero cuando tengo pacientes Nada más Porque por eso De la pandemia También hay que cuidarnos Y pues si me permite Dejar mi número Adelante Por ahí también Me visitan Algunos Visitan Tienen mis datos Y ya me piden la cinta Porque tengo una página Que está en construcción En breve Ya voy a poder Darles mi página Donde voy a hablar De todo Donde pueden ver Este Los tratamientos Que yo realizo Con las diferentes Especialidades Y Contesto muchas preguntas Como por ejemplo Hay un tema También muy importante Que ojalá Y lo veamos Con tiempo Que es la implantología La implantología Es un metal Que va a sustituir A un diente En boca Es un tornillo Dentro del hueso Y Ahí se atornilla Una corona Y ya No estamos poniendo Puentes Y todo esto No hay dolor Debe ser con el profesional Porque también Hay muchísimos Que están poniendo Implantes Y lo están haciendo mal Entonces es algo Muy importante Que la gente Tiene que saberlo Y que nada Es sinónimo de dolor Conmigo Nada es sinónimo De dolor Y con mi grupo De especialistas No hay dolor Porque Somos profesionales Así es Claro Es que ya lo saben Público Así que ya nos dijo Que no hay dolor Entonces Ya no tenemos Por qué tener miedo A ir Pues muchísimas Gracias Doctor Pedro Gámez Hernández Por haber estado Con nosotros En este programa La obra de la Comisión Iberoamericana De los Derechos Humanos Para el Desarrollo Para el Desarrollo El 951-688-69-8181-688-69-81 O mandarnos un WhatsApp Al 567-9477-9477 Gracias. Es Mundial. 158-105-1569 o 01800-685-9191 Hotel Mexicana Huatulco. Hotel Mexicana Huatulco. Nuestro compromiso es atenderte como te mereces. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó.